hola amigos aquí estamos con otro vídeo más ya que ya la comida y adiós a son y ya se empezó a servir ya mi mamá y agarró el primer platillo para servir a servirnos a todos nosotros verdad que ahí está marín también que va a ayudar ahí si ya salió la comida costó pero ya estuvo y creo que esa carne ya era abuelita de ese pollo creo yo y era abuelo bisabuelo porque costó que se cociera bueno pero lo bueno que ya estuvo ahorita mira qué bueno a servirse dicho ahí era es carne criolla y de que más había y más solo de gallinas muy bien y ya pasaron todas las mesas un nombre más bueno si cabal vino y seguís acompañarnos a comer la gallina criolla hay que pasar a ver adentro bueno ya pasen a la mesa qué tal qué tal isa calidad si hay que entrarle a la comida porque se puede enfriar ya es hora de comer hay que darle no 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 simplemente se lleva almuerzo y que manuela donó la gallina para comer así que le le vamos a darle le vamos a darle le vamos a darle a bajar las gallinas si cabal ya traen más sillas bueno ahí siguen sirviendo ahí las chicas ahí hay otro plato va a dejar la mesa porque todavía faltan la manuela tiene ganas de bailar baile ahí un poquito vaya que tiene ganas va a dejar en otro otro día se va a hacer el bailecito y como y como se mata el gusano qué delicia qué delicia el criollito es más rico sí muy bien la comida criolla comida criolla ya que ya hay hambre qué terminaste de servir que hay mateo ya 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 tu comida servida jajaja tiene falta marlin sí ahorita voy a servir pero el agua va va está bien entonces hay que servir porque ya hay hambre que tiene tiene chivias ahí la cuñada tiene chivias a mí tiene vergüenza jajaja y saber que están secreteando ahí bueno voy a seguir enfocando aquí afuera que ya le están dando el pollito está rico creo yo va si yo va tomo yo hermosísimo jajaja yo no lo hice jajaja jajaja calidad calidad está todo se mira hermoso ajajaja y está rico y está delicioso lo que no falta en la mesa muchachos la tortilla jajaja la pepsi jajaja eso no falta jajaja bueno la tortilla o la gente jajaja jajaja o la gente jajaja o si quiere chile ah si con el caldito si sale más rico con echándole unas par de gotas de chile que te dicen un par de gotas de chile pero en el ojo vos hombre ya que te vas a dormir jajaja ya que te vas a dormir jajaja mira hasta cascara negra de repente llega un capitulo así que hasta los chile en los ojos vamos ah haz tu madre ahí si ya no le entro yo ya o le entras chepe jajaja jajaja que por malcriado te echan un chile en el ojo primero que me peguen jajaja jajaja bueno así porque ya va a estar duro porque te vas a quedar ciego jajaja se ve mal en pareja las chilingrinas con sus trencitas jajaja 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 creo que recuerdo de esas trenas de hace unas semanas lo anda la malin y no se las ha desborronado jajaja 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 a traer a la daisy y ahí viene el ya ahí viene muy buena pasaba que ya está la comida así va noviembre sí o sea que ya ya punto de nacer ahí está sirviendo pasen a la mesa si yo una vez porque ya van a finalizar el servir y hay que darle bata bueno sí hay que darle hay que darle la comidita está bien deliciosa y ahí hay tortillas y ese plato quién es es el de sope muchas gracias pasen ahí a la mesa puede agarrar hielo la comida está jodido ahí está si quieren pero me voy a ver ahí está el plato ¿qué es esto? ¿pavo? ¿chompipe? ajá hicieron de dos clases yo no he comido chompipe no yo no me acuerdo hicieron de dos clases hicieron de dos clases hicieron de dos clases hicieron criollo y de chompipe ajá chompipe le dicen algunos algunos le dicen pavo guajolote guajolote caballo es la india maría será jajaja la chumpa jajaja chumpa también jajaja chumpa es de la palabra guatemalteca ajá miren cómo tiende la madre guajolote es de 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 méxico ajá y pavo no sé de qué otro país es ¿de quién viene de méxico? el chompipe de guatemalteca ajá jajaja chompipe jajaja 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 pero el que le puso primero a ese animalito fue chepe jajaja chompipe él eligió el nombre ajá ya se quiere hacer Adán ya chepe ya Adán y Eva jajaja jajaja no chepe ya sé que sos antiguo pero no le llegas a Adán ¿por qué? jajaja 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 si chepe fue el que le puso nombre al chompipe él le puso chompipe dice jajaja 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 hay que darle pero falta 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 en que se sienten los demás los nuevos ajá bueno seguiremos en breve ya pronto vendrán los demás bueno seguimos aquí ya en el almuerzo ya que ahorita ya se sentó mi mamá porque estaba sirviendo y ahorita si ya le entró a darle ya ah de veras va así a la parte de mi papá ahí comiendo wow se mira bonito ah ajá muchas gracias todos con su pareja ahí hay una pareja ahí hay otra pareja ¿será que de que es esto? jajaja ¿será? ajá jajaja horas de sortera ahorita si estamos almorzando con todo el bandón jajaja 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 jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 ah si? hay que darle, aprovecho, dale, dale calidad vamos se están piropeando por ahí, miro yo por ahí se están piropeando a lo lejos, que a Cristina le dijo en el oído a mi tío, te amo y muchísimo te amo pero espero que nadie lo estuviera viendo en cabalos este es un sapón este sapo ya tiene esta cana bueno amigos, nos vamos a despedir espero que les haya gustado, nos vemos hasta las próximas bendiciones adiós